En actividades de investigación se encuentra la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal ante un nuevo hecho de sangre. En esta ocasión, Orielso Coronel Vega, oriundo de Ocaña, fue asesinado con arma blanca en la vereda El Salado del Corregimiento Llano de los Trigos. En horas de la mañana se tiene conocimiento, mediante llamada telefónica, al sea desde la estación de policía, que una persona se encontraba fallecida en zona rural del municipio de Ocaña, específicamente de la vereda El Salado. Inmediatamente se empezaron a hacer algunas coordinaciones, es así que ya el cuerpo de esta persona sin vida se encuentra en la morgue de Ocaña y en este momento se encuentran realizando todas las actividades criminalísticas para determinar cómo fueron los hechos. Sin embargo, solicitamos, pedimos a la comunidad de este sector que nos hagan llegar acá a la Seccional de Investigación Criminal todo tipo de información que pueda conducir al responsable de este hecho. En medio de actividades de inteligencia, la Policía Nacional ha venido recolectando información que los lleva a determinar los móviles de este asesinato. La persona es colombiana, que se encontraba en esa área para realizar un trabajo específicamente en un galpón. Fue visto por un compañero de trabajo. Esa es hasta ahora la información que tenemos. Orielso Coronel Vega había cumplido justamente el día de ayer sus 37 años de edad. Lastimosamente, hoy fue hallado sin vida en zona rural de Ocaña, al lado de su motocicleta, donde la policía nacional se encuentra indagando en la identificación de los implicados en este asesinato y así proceder a dar con su captura para adelantar el proceso de judicialización.